Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué alegría saludarlos, señoras, señores, oyentes de la ciento seis punto tres, boleros en su casa. La gobernación del Meta, al servicio de la gente, el Instituto Departamental de Cultura del Meta, y la voz de los llaneros ciento seis punto tres FM, rinden homenaje a nuestro compañero, Quique Suárez. Hay una selección, señoras y señores de la de boleros escogidos, que tenemos la plena seguridad de que ustedes van a quedar satisfechos con esta programación. Quien fue una persona apasionada por la música en todos sus géneros, por la radio, por animar en diferentes tarimas, la voz de los llaneros fue su última casa radial, y con orgullo hoy despedimos a este gran hombre de la radio colombiana. El tiempo se lo fue, qué hermoso haber compartido con todos ustedes sabores oyentes, tanto sentimiento encontrado, de tanto recuerdo, de tanta pertenencia, por uno y por el otro. Muchas gracias, de verdad. chau. chau. Gracias por ver el video.